Yo no quiero a la más bella, solo que tengo el culote Suéltate que no de pena y deja que todo te bote Morras en el timbo, él me hace en un parote Mija como el vago, yo tengo un garrote Tú me la aceleras sin que yo la trote Eres callejera y te gusta el elote Desde la casa prendimos la discoteca Aquí de todo parece que tengo beca Anda bailando, la morrita me hace mueca Me muero en flaco y alto el morro trae paleta Está buena y loca, se va a mover No va a volver y se va a beber Yo quiero un privado pa' ver A ver, no cuenten la movie, la voy a ver La mujer tiene el hipo, está bueno el prototipo Cachetes como Kiko, pa' llenarme el hocico Le tiro los billetes pa' que casen y platico Asústame con ese culito que traigo hipo Quiero la más bella, solo que tengo un culote Suéltate que no de vena y deja que todo te volte Morras en el timbo, él me hace en un parote Mija como el vago, yo tengo un garrote Tú me la aceleras sin que yo la trote Eres callejera y te gusta el elote Quiero la más bella, solo que tengo un culote Suéltate que no de vena y deja que todo te volte Morras en el timbo, él me hace en un parote Mija como el vago, yo tengo un garrote Tú me la aceleras sin que yo la trote Eres callejera y te gusta el elote Mija como el vago, yo tengo un garrote Mija como el vago, yo tengo un garrote Mija como el vago, yo tengo un garrote